La historia no recuerda la sangre, se recuerda los nombres, no hay gente como tú. Así que si deseas ver qué serie viene para el mes de agosto, quédate hasta el final de este video, deja tu poderoso like si te gusta estar informado y suscríbete si deseas recibir todos los estrenos de películas y series cada mes. Sin más que decir, comencemos. Industry ¿Cuántos de estos has tenido? 9. 4 de Nueva York, 4 de aquí y Skype. El primero de agosto tendremos disponible en HBO Max la temporada 2 de una serie donde seguiremos a un grupo de jóvenes que trabajan en finanzas e intentan abrirse camino en el complicado y exigente mundo financiero de Londres tras el colapso de 2018. Reservation Dogs El 3 llega a Star Plus, una serie en tono de comedia dramática sobre cuatro adolescentes nativoamericanos que crecen en una reserva del este de Oklahoma. Mike Hook Jess Vivis and Boot Head Regresa a la serie animada para adultos que hace comentarios satíricos y mordaz sobre la sociedad. Sandman Llega la adaptación del cómic más esperada que mezcla el mito moderno y la fantasía tenebrosa y en el que la ficción contemporánea, el drama histórico y la leyenda se entrelazan. Seguiremos a las personas y los lugares afectados por el rey del sueño mientras repara los errores cósmicos que ha cometido durante su vasta existencia. The Outlast Llega la temporada 2 de The Outlast, una serie drama thriller que sigue la historia de seis infractores de la ley muy diferentes entre sí. Ellos se van relacionando mientras cumplen con un castigo. Bueno, a medida que sus nuevas y poco probables amistades se cruzan con sus complicadas vidas privadas, los protagonistas deben unirse para proteger a uno de los suyos de la banda criminal más peligrosa de Bristol. Lock and K El 10 llega a la temporada final de esta adaptación de los cómics de Joe Hill y si no sabes de qué trata, déjame contarte un poco. Después de que estos chicos pierden a su padre, se mudan a la mansión ancestral de este. Allí encuentran unas llaves mágicas que abren poderes y secretos. Resident Alien Resident Alien estrena nueva temporada El 10 y seguiremos a un alienígena en la Tierra quien toma la identidad de un médico. Poco a poco le irá surgiendo un dilema moral con su misión secreta en la Tierra. Yo soy Groot Llega el 10 a Disney Plus, una serie de cortometrajes donde seguiremos a Groot junto a varios personajes inusuales. Dota, sangre de dragón El 11 tendremos disponible la temporada 3 de esta serie basada en la famosa saga de videojuegos donde seguiremos al caballero dragón quien se ve envuelto en una serie de acontecimientos mucho mayores de lo que jamás pudo imaginar. Yo nunca Llega la penúltima temporada de esta serie de comedia donde seguiremos a una adolescente de paso a la madurez inspirada en la infancia de Mindy Culling, productora y guionista de la serie. Después del huracán Katrina Se estrena el 12 de agosto en Apple TV una serie de catástrofes basada en hechos reales, específicamente del huracán Katrina y sus secuelas en un hospital ubicado en Nueva Orleans. Como dato extra, esta es una adaptación del libro de la periodista Sherry Fink. Tales of the Walking Dead Esta serie es una antología episodica que seguirá a personajes individuales del universo televisivo de The Walking Dead, tanto nuevos como antiguos. Power Book 3 Rising Cannon Enseñame el negocio. Las calles son peligrosas. Spin-off de Power del año 2014, la historia sigue a Kanan Stark, el hijo de 15 años de Rick Thomas, un famoso distribuidor de cosas malas con una gran red de traficantes que se encuentra en Nueva York. La serie explora la violencia, la identidad y el legado, pero también consigue entrar en la psicología de la familia. Leonardo Serie que explora los secretos detrás del genial artista italiano del Renacimiento. Lo seguiremos a lo largo de ocho capítulos y ocho de sus principales obras, desde la Mona Lisa y su enigmática sonrisa al simbolismo de la última cena. She-Hulk, Defensora de los Héroes Aquí seguiremos a la prima de Bruce Banner, quien recibió una transfusión de sangre de su primo y así adquirió su gran poder físico. La prima de Bruce hace uso de su inteligencia, seguridad y confianza para llevar su superfuerza al siguiente nivel. Dragones, Los Nueve Reinos Temporada 3 de la serie que transcurre 1300 años después de los sucesos acontecidos en Cómo Entrenar a tu Dragón 3 Tekken, Lineaje El 18 arriba a Netflix un anime basado en la saga de videojuegos de lucha Tekken, creada por Bandai Nanko y seguirá la historia de uno de sus protagonistas, Jin Kasama. La Casa del Dragón El 21 llega a HBO Max la tan esperada precuela de Juego de Tronos, aquí se narrarán los inicios de la Casa Tergerian y cómo Viserys será el responsable de ocupar el puesto en el trono de su abuelo Jaerys Talgarian. Con el paso de los episodios veremos cómo el protagonista tendrá que adaptarse a las nuevas exigencias y formas de trabajar del lugar. Recordemos que la serie se encuentra inspirada en la novela Fuego y Sangre de George Martin. La trama fue dividida en dos libros, el primero se publicó en 2018, mientras que el segundo aún no tiene fecha de lanzamiento. Sí Regresa así con una tercera temporada, una serie ambientada en un futuro donde los seres humanos perdieron la vista e interactúan de manera diferente. Sin embargo, todo cambia tras el nacimiento de una pareja de gemelos que sí pueden ver. The Patian Nueva serie de un psicoterapeuta que perdió a su esposa y se encuentra prisionero de un eliminador en serie con una petición inusual. Frenar sus impulsos homicidas. Stargirl El 30 se estrena la temporada 3 de Stargirl, donde seguiremos a una superheroína de DC Comics que se oculta bajo la identidad de una estudiante. Andor Para el 31 llega a Disney Plus la precuela Rock One, una historia de Star Wars, que sigue las aventuras de Cassian Andor durante los años de formación en la rebelión. Ahora ya tú conoces cuáles son las series más esperadas para el mes de agosto. No me voy sin antes recordarte que en el canal hay muchísimas recomendaciones de películas y series, así que anda y echa un vistazo. Sin más, yo me despido. Un abrazo fuerte. Hasta mañana. Un abrazo fuerte. ¡Gracias!